¿Cómo registro el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales? Accede al Sistema SUD, Sistema Único de Trabajo, e ingresa al Subsistema de Salud y Seguridad en el Trabajo. Haz clic en la Declaración de Responsabilidad e ingresa a la pestaña Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la opción Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales. Selecciona Programas de Prevención de Riesgos Psicosocial. Selecciona Nuevo, en donde deberá registrar los indicadores del programa implementado en la empresa. Es importante indicar que la información reportada corresponde a las actividades realizadas en los 12 meses anteriores al registro, por lo cual, una vez que se guarde la información, el usuario tiene 30 días para editar el registro. Pasado ese lapso de tiempo, el sistema se bloquea por un año hasta que se habilite para el próximo registro. Para finalizar el registro, haz clic en la opción Guardar. Innovamos por ti. Sembramos futuro. Nést moriru. Fin ачalguRaw poicooh Easy E Check commun A